¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 Entonces yo les recomiendo a todos los que quieran ser mejores músicos Que le den bola a la audio perceptiva Porque me parece, como les digo, la habilidad más importante que puede tener un músico Y es algo que muchas veces no se le da bola Pero como les digo, de todo lo que yo estudié de música en mi vida Para mí es lo más importante Porque es lo que traen a la vida, ¿no? Así que bueno Entonces, una anécdota que yo siempre le cuento a mis alumnos Cuando empezamos a ver audio perceptiva Es que cuando yo estudiaba en Bellas Artes Tenía una materia que duraba como cuatro horas Que era tipo metodología de la investigación Una de esas materias que son un embole Y la mina, la profesora, se la pasaba hablando las cuatro horas sola Era como que se ponía el cassette y hablaba y hablaba Y era un embole, ¿no? Todos los que estábamos ahí nos queríamos matar Entonces me acuerdo que yo lo que hacía Empecé a hacer como para pasar el tiempo Fue empezar a transcribir temas en un cuaderno Y obviamente como la mina estaba hablando Yo no podía tocar Entonces estaba haciendo como escuchaba Pero en realidad estaba transcribiendo Y me transcribí un montón de temas Pero me acuerdo de uno que fue como icónico Que fue una vez que transcribí el tema de Cerati Crimen Que lo transcribí todo en la hoja Sin el instrumento Solamente acordándomelo Y lo que hice después cuando llegué a mi casa Fue pasarlo en el Sibelius Y le di play y estaba todo bien O sea, tenía toda la melodía bien Creo que me había equivocado una sola nota En el estribillo porque cuando el chabón toca un Si mayor Hace como un arpegio Y yo pensé que hacía tipo Si, Re sostenido, Fa sostenido Y resulta que en vez de Re sostenido Tocaba dos sostenidos, ¿no? Entonces bardé una sola nota Pero todo el resto del tema estaba bien Y me re flasheó eso Porque fue como, uh, mirá O sea, lo transcribí todo Que no es lo mismo que cuando uno estudia Por ahí a veces le hacen un dictado melódico, ¿no? Y por ahí no lo hace Pero acá fue como transcribir así de una Y estuvo re bueno Entonces cuando desarrollás esas habilidades Está copado Porque es como que terminás entendiendo la música De una manera mucho más profunda, ¿no? Y mucho más profundo que estar siempre con el instrumento Tratando de sacar, ¿no? Como probando Entonces, bueno, eso es algo que siempre le cuento a mis alumnos Porque fue muy divertido Y bueno, mientras la mina hablaba Yo transcribía temas Creo que me transcribí como No me acuerdo Como 30 temas por ahí Tenía hecho una lista de todo lo que había transcrito En esa materia Y bueno, la mina tenía un latiguillo Que era siempre Esto en Francia no pasa Pero bueno Así que bueno, antes de arrancar Si a ustedes les interesa estudiar audio perceptiva Escríbanme Porque esta es una materia que Para estudiarla Tenés que tener un profesor Ahí que te escuche No lo podés hacer solo Hay algunas aplicaciones Que te podés bajar Para hacer ejercicios Pero para mí lo más copado Y la mejor forma de hacerlo Es con un profesor Que te pueda ayudar Porque básicamente Lo que vos necesitás Es que alguien te escuche Lo que vos estás cantando Lo que vos estás transcribiendo Y que te pueda corregir, ¿no? Entonces yo les recomiendo Si ustedes quieren avanzar Y quieren estudiar audio perceptiva Que se consiga en un profesor Me pueden escribir a mí Porque es algo que está copado Pero me parece que Hacerlo solo es muy difícil Y está bueno Tener a alguien Que te pueda ayudar Así que bueno Si les interesa Mándenme un mail A mi dirección Escríbanme por Instagram O por Facebook Y podemos arreglar Ahí va Así que bueno Ahora vamos a arrancar Voy a poner el pizarrón acá Y vamos a encarar el tema de los intervalos De un punto de vista sonoro y auditivo Ahí va Lo que vamos a hacer es Identificar cada intervalo Con una canción popular, conocida Entonces la idea es que cuando vos escuchás Ese intervalo Asociés instantáneamente O automáticamente con esa canción Y te permita identificarlo rápido Entonces como les digo Lo que vamos a hacer es Asociar a cada intervalo Una canción conocida Una melodía conocida Popular Y la idea es que después Cuando uno escucha cualquier melodía Puede identificar los intervalos Como Relacionándolos con esa melodía Que habíamos asignado a cada intervalo Entonces muchas veces Cuando se estudia los intervalos Lo que se estudia es la típica definición Un intervalo es la distancia Que hay entre dos notas Y se dice, no sé De do, arriba y un tono Eso está bien Pero la joda en realidad Es que vos sepas cómo suena eso Porque si no sabés cómo suena Es medio en vano Es como que finalmente sabés distancias Pero cuando vos podés identificar El sonido de ese intervalo De segunda mayor Y bueno Ahí es como que Avanzaste un paso Porque te va a permitir Identificar lo de oído cuando suene Entonces como les dije Ahora voy a poner el pizarrón acá Y vamos a ir viendo Los intervalos de la escala mayor Que para mí es la mejor forma De empezar a aprender esto De bien de a poco De manera pausada Primero ver los intervalos De la escala mayor Y probablemente en otro video Voy a explicar Los intervalos cromáticos O las notas alteradas Los intervalos menores Y aumentados y disminuidos Pero en este video Vamos a ver los intervalos De la escala mayor Porque de un punto de vista pedagógico Para mí es la mejor forma De empezar De a poco Sin subestimar A la escala mayor Porque mucha gente piensa Ah, la escala mayor Dos remifas horas y dos Es una boludez Pero después cuando hay que empezar A cantar eso Y hay que empezar a cantar Ejercicios melódicos Te das cuenta Que no es tan fácil Entonces bueno Voy a poner el pizarrón acá Y vamos a arrancar Ahí va Bueno, vamos a arrancar Entonces como les dije Lo que vamos a hacer es Asociar a cada intervalo Una melodía conocida Una canción conocida Entonces la idea es que después Cuando uno escucha ese intervalo Automáticamente Lo asocia a esa melodía O a esa canción conocida Y lo puede identificar rápidamente Ahí va Entonces vamos a arrancar Con la segunda mayor Porque la tónica Siempre es la tónica O sea, si escucha un do Un do Y no hay mucha vuelta Entonces directamente Vamos a arrancar Con la segunda mayor La segunda mayor sería El intervalo que va Como de do a re Entonces pongo segunda mayor Que sería como De do a re Como si fuera de do De do a re Y la melodía que vamos a usar Para este tema Va a ser La canción de la lechuza Que sería La lechuza ¿No? Entonces este tema La le Cuando dice la le La le Eso es una segunda mayor ¿No? Las dos primeras sílabas Del tema La le Ya cuando dice chu Es mi ¿No? Pero básicamente Las dos primeras sílabas La le Eso sería un do re Entonces Los vamos a anotar acá La lechuza Que en otros países Tiene ¿Cómo se dice? Tiene otro nombre Este tema también Se le llama Freres Yaques Creo que en alemán Freres Y ahora creo que apareció Una propaganda De hipoglos Hipoglos Pero bueno Básicamente En Argentina Se conoce como la lechuza ¿No? Entonces básicamente La lechuza Cuando dice La le Esa voz sílaba ¿No? Eso sería como el do re La le Ahí va Entonces Siempre que uno escucha Una segunda mayor La idea sería Asociar con el tema este Con la lechuza ¿No? Ahí va Y un ejercicio Que está muy bueno Que ustedes deberían practicar Es Primero lo pueden hacer en do Tipo La le Pero después agarran otra nota La tocan Y lo que tendrían que hacer Es intentar cantar Ese intervalo De segunda mayor Lo partiendo de otra nota Por ejemplo Si yo toco un la La le Y la idea cuál es Cuando lo hacemos No lo toquen con la guitarra Onda Toquen la tónica Nada más Su nueva tónica Si ahora lo hago la Toco el la Para guiarme La le Pero la segunda La hago el oído Entonces después la compruebo A ver si lo hice bien No sé Por ejemplo Lo puedo hacer en re La le Lo puedo hacer en fa La le Entonces después uno comprueba Y se fija si le salió bien Entonces cuando vos lo podés hacer así Empezando en cualquier nota Como en cualquier tónica Significa que verdaderamente Lo aprendiste Si cuando lo cambiás de tónica Te sale mal Y entonces lo tenés que practicar más Porque básicamente Lo que estamos haciendo Es identificar El sonido este De la segunda mayor De nuestra cabeza Entonces después uno Lo tiene que poder hacer Partiendo de cualquier nota Independientemente Si estoy en do En re En fa sostenido Lo que sea ¿Se entiende? Toco un fa sostenido Obviamente para poder hacer esto Tienen que saber entonar Que no dije nada de eso A veces pasa que hay gente Que estudia audio perceptiva Y no pueden entonar Entonces si a ustedes les pasa eso Lo que les diría es lo siguiente Busquen un profesor que los ayude Porque necesitan a alguien Que los escuche Y los pueda guiar Pero lo que yo hago Con mis alumnos Cuando veo que no Están enganchando la nota No enganchan Por ejemplo El do Puede pasar dos cosas Que la persona cante más alta La nota O la cante más baja Por ejemplo Si yo le digo Cantate este do Do Y hacen tipo Yo les digo Pará, pará Estás un poco más alto Entonces lo que hago Es tratar de guiarlos De la nota que están ellos Hasta la nota que debería ser Si ellos hacen Bueno Ahí es una quinta Se fueron medio lejos Entonces lo que yo hago ahí Es cantar esa nota Y llevarlo con un glissando Arrastrando hasta la nota que sería Entonces sería tipo hacer Y generalmente El estudiante Cuando escucha ese ejemplo Como que puede imitar eso Y llegar a la nota La idea que tenemos que buscar Es la sensación de unísono O sea El unísono es cuando Dos instrumentos Cantan la misma nota Entonces esto sería Como un pequeño paréntesis En el video Para poder hacer eso Tienen que saber entonar Pero bueno Si a ustedes les cuesta Como les digo Les recomiendo que se consigan Un profesor Y si no pueden hacer ese ejercicio Buscar Que su voz Suene al unísono Con el instrumento O sea La guitarra El piano O el arpa ¿No? A veces pasa que Tocas una nota Tocas un do Y hacen Yo le digo ¿Hasta el do? Do Y cantan tipo Do Como un sonido Tocas un toque más arriba Entonces yo le digo Pará Pará Estás un toque más alto Y hago esto Le digo Vos estás acá Estás Entonces lo llevo al do Y también puede pasar Que la persona entre más baja Si yo hago do Do Y por ahí hacen Do Y yo digo Pará Pará Estás un poco más bajo Entonces lo que hago ahí Es llevarlo Como que lo llevo Arrastrando hacia la nota Como les digo Generalmente Las personas que le pasa eso Por imitación De este glissando Como que pueden terminar Llegando a la nota Pero como les digo Si ustedes tienen dificultades Para entonar Les recomiendo Que se consigan un profesor Que los pueda escuchar Porque la idea es Que alguien te pueda escuchar Y te pueda dar una mano Con eso Después cuando uno se acostumbra A la sentación de unísono Es mucho más fácil Pero bueno A principios a veces cuesta Bueno vamos a seguir Ya tenemos la segunda mayor Vamos a hacer ahora La tercera mayor Que sería como La distancia de do a mi Yo siempre te lo explico Todo en do Porque me parece Que es más fácil Como de do a mi Entonces De do a mi Yo siempre Uso el tema El himno argentino Que sería El himno argentino Las dos primeras notas Sería como Do mi Y después hace Do soy Pero las dos primeras notas Do mi En realidad el tema está en si demol Pero no importa Lo vemos en do Entonces como les digo Yo uso el himno argentino Otro tema que podrían usar Si no son argentinos Y Le tienen bronca A los argentinos Es el tema Es el tema este Como se dice Cuando los santos van marchando Que hace Las dos primeras notas Pero bueno Pero bueno Como les digo Yo cuando lo enseño Y como lo aprendí De chico Era con el himno argentino Y el himno argentino También tiene el final Que hace Que sería como hacer Mi do Mi do Mi do Ahí va Entonces Eso sería la tercera descendente Pero en este caso Estamos viendo la tercera ascendente De do a mi La guitarra de mierda No ha sido un carajo Pero bueno Básicamente eso sería Do mi Entonces sería Acá anoto Hismo argentino Y como les dije También pueden usar El de Cuando los santos van marchando Que sería Los santos van marchando Ahí va Esos dos temas Yo creo que van bien Ahí va Bueno Vamos a seguir Vamos a ver ahora La cuarta ajusta Que sería Como la distancia De Do a Fa Y este tema Vamos a usar El arroz con chile El arroz con leche Que sería Mi parte de do Sería Do Fa Que básicamente soy eso El intervalo de do a fa ¿No? Esta guitarra no es fina Boludo De la concha Se van a ver La guitarra Que sería Como les dije El arroz con leche Que sería El intervalo De cuarta ajusta De do a fa Y otro tema Que también usa La cuarta ajusta Es el casamiento Así que bueno En este caso Cuando uno usa El arroz con leche En realidad Ese do fa Sería como si el tema Estuviese en fa Pero igualmente Como ejemplo Sirve El salto de cuarta Sería como un salto Pero igualmente Sirve Yo cuando lo aprendí Lo aprendí así Y toda la vida Me sirvió Para identificar La cuarta Entonces acá Voy a anotar Como les dije El arroz con leche Y El otro tema Era el casamiento Ahí va Arroz con leche Y Gozo El casamiento Ahí va Bueno Vamos a seguir Ahora viene La quinta ajusta Y este tema Yo cuando lo aprendí Lo aprendí con La quinta ajusta Sería como hacer Dos sol Con el tema De superman Como hacer dos sol Bien Ese sería un tema El tema de superman Y otro tema Que a mi me gusta Para identificar La quinta Es el tema De sumo Hello Frank Son todas quintas Hello Frank Temazo Me encanta Y un tema más Que pueden usar Para identificar La quinta Es el tema De Star Wars De la guerra De la galaxia De la galaxia Sería Do sol Yo la verdad Que cuando lo aprendí Lo aprendí con la de superman Do sol No El intervalo de quinta Ahí va Entonces acá les anoto Los temas Superman Igual más le dije Hello Frank Y Cosas La de Star Wars Ahí va Bien Vamos a seguir Después del intervalo de quinta Va a venir el intervalo de sexta mayor ¿No? Y lo vamos a ver Hay varios temas Que lo usan A mi me gusta usar el tema de fito Que vi ¿No? Que sería vestido y un amor Que sería Ahí va Que seríamos hacer un Do La Temazo de fito Un Do La ¿No? Te vi El intervalo de sexta mayor Otro tema que pueden usar Es el tema este De Brasil Brasil La 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 ¡Ja! Ese tema Mucho no me gusta Pero bueno Y otro tema que pueden usar Es el tema este La ópera La Traviata Que era el brindisi Que dice Limpiamos Limpiamos La ópera La Traviata Favorita de Rucci ¡Ja! ¡Ja! Muchos no lo van a entender ese chiste Pero si lo buscan Está bueno Todo de Rucci Así que bueno El intervalo de sexta Que sería como hacer de Do La Sería Les dije Te vi ¡Uh! Me he partido Te vi Brasil Y ¿Cuál les dije más? El de Rucci El de la Traviata Ahí va Juego de Rucci Ahí va Entonces El intervalo de sexta mayor De Do a La Ahí va De Do a La Entonces Una cosa que ustedes tienen que ir prestando atención Es que a medida que vamos alejando de la tónica Se va haciendo más abierta la cosa Si yo hago de Do a Re Está cerca la nota Entonces yo hago Do Voy de Do a La Es lejos ¿Se entiende? O de Do a Sol Entonces Lo que tienen que empezar a tratar de percibir Es justamente Cómo se va abriendo la escala Y cómo A medida que vos estás alejando de la tónica Del Do Cada vez estás yendo más lejos Más arriba Entonces Eso te va a permitir escuchar Cuando hagas por ejemplo Un reconocimiento de intervalos Después le voy a pasar A una página que está buena Para usar Que se llama Teoría.com A donde vos podés hacer Dictado de intervalos A donde la máquina toca un intervalo Y vos tenés que reconocerlo auditivamente Entonces una buena estrategia es esa Como escuchar Si el intervalo que está sonando Es muy abierto Muy cerrado Porque si por ejemplo La máquina toca Esto Y yo digo Es una quinta Me fui a la mierda Era más cerca Era una segunda O toco una tercera Y vos así Es una sexta Y no Te fuiste muy lejos Entonces También es eso Como empezar a percibir La distancia Que hay entre las notas Como la típica definición De distancia que hay entre las notas Pero en un punto De vista auditivo O sea Si la nota está muy lejos No va a ser una segunda O una tercera Hay que escuchar eso Obviamente Cuando después uno Tiene que escuchar Por ejemplo La diferencia entre una segunda Y una tercera Puede ser que se equivoque Por eso Pero bueno Ahí es cuando Está bueno cantar ¿No? Los intervalos Asociando con las canciones Y te das cuenta ¿No? Ahí va Bueno vamos a seguir Si escuchan una batucada Es porque hay partido En la cancha de Quilmes Pero bueno Vamos a seguir Intervalo Que sigue a ser El de séptima mayor ¿No? Que sería como hacer Un do si Escucha la batucada Y este intervalo Yo lo Cuando lo aprendí Lo asociaba Con la segunda parte Del tema de Superman El tema de Superman Arranca Hace Y hace Que sería Esa segunda parte Que sería como hacer El do si Entonces Ese podría ser La segunda parte De Superman Y otro tema Que usa Este intervalo Va a ser El tema Take on mi El de Aja En el estribillo Cuando dice Que sería Como hacer un do si Y después lo resuelve En el octavo ¿No? Cuando dice mi Pero está muy bueno El intervalo de séptima Es un intervalo difícil Al principio Porque ya es lejano Pero está muy bueno Como les dije Pueden usar La segunda parte De Superman O también Como se dice Take on mi Segunda parte De Superman O también Take on mi Ahí va Bien Y finalmente Vamos a llegar A la octava La octava justa Alguna que llaman La octava perfecta Que va a ser El intervalo de do a do ¿No? Y en este caso Cuando yo lo aprendí Lo aprendí con el tema Somewhere over the rainbow Temazo Del mago de Oz Y también poden usar Por ejemplo El tema de Mario El del nivel 2 Que cuando está abajo De la tierra El underground Que hace Son octavas Es el tema Dos octavas Otras octavas Otras octavas Temazo Todavía vamos a hacer Do Do La La Si Demol Si Demol También se usa mucho El intervalo de octavas La música disco Por ejemplo Funky town Este tipo de tema Pero bueno Como les dije Que yo cuando lo aprendí Lo aprendí con Somewhere over the rainbow Que sería el tema Del mago de Oz Somewhere Somewhere Over the rainbow Entonces como les dije Es un intervalo Que es más difícil Ya Porque es muy abierto Pero bueno Como les dije Pueden usar Somewhere over the rainbow El tema de Mario Del bajo nivel Del paso bajo nivel Pero también pueden usar Algún tema de música disco Que es octava Yo cuando lo aprendí Yo use este Así que bueno Acá tenemos Los intervalos De la escala mayor Segunda mayor Tercera mayor Cuarta justa Quinta justa Sexta mayor Séptima mayor Y octava justa Y algunos me dirán Che Que van a conocer Tercera menor O cuarta aumentada Por ejemplo Digamos Yo al principio Prefiero Esperar Para ver esos intervalos Porque me parece Ya que todo esto Es bastante información Entonces hasta que El alumno O el estudiante Incorpora todo esto Lleva tiempo Y me parece a mi Que desde el punto de vista Pedagógico Es mejor Ir despacio Dándole tiempo A que el cerebro Pueda asimilar Toda esta información Al interregular En todos los intervalos Por la cabeza de una Tipo la pizadilla De los hijos de puta Porque finalmente Lo que termina pasando Muchas veces Es que no se aprenden bien ¿No? Entonces Hay diferentes estrategias Para aprender los intervalos Los cromáticos Por ejemplo ¿No? O los que serían Alteraciones de esto Por ejemplo Si yo quiero aprender Una tercera menor Hay diferentes formas Yo hago Yo hago Una forma de C Otra forma sería Por ejemplo El tema de Pink Floyd El costo del wall Generalmente al mi bemol Se le dice Me ¿No? Entonces Si uno quisiera Cantar un mi bemol Una tercera menor Puede hacer El tema de Pink Floyd ¿No? Eso sería una forma Otra forma Como les dije Cantar una tercera mayor Y bajar un semitono Para un mi bemol Pero bueno Como les digo Yo prefiero Me parece a mí Que les conviene Empezar con esto Primero Y por ahí Más adelante Hago un video De los demás intervalos No sé Una cuarta aumentada Por ejemplo Se podría hacer De diferentes maneras Yo puedo No sé La típica es Asociar el tema De los Simpsons Como Do Fa sostenido Sol Otra forma Es cantar una quinta Justa Y bajar un semitono Tipo si yo hago Para llegar al Fa sostenido Una cuarta aumentada Pero como les digo Me parece a mí Que les conviene Esperar Y primero Aprenderse bien esto Cuando yo estudiaba Bioproceptiva Lo estudié En la escuela De música contemporánea Lo que sería La típica Verdeckly argentina Y estuvo muy bueno La verdad que Me resolvió Y los tipos Iban muy a poco En el programa Bioproceptiva Entonces empezó así Y en el cuadernillo Lo que uno hacía Era cantar Al principio En el intervalo De segunda Ejercicio En el intervalo De segunda Después Incorpora En el intervalo De tercera Entonces está bueno Como les digo Les conviene Esto les conviene Si uno quiere estudiar Bien audio Bioproceptiva Hacerlo Con un profesor Con alguien que sepa Porque Necesitas alguien Que te escuche Entonces como les decía Antes que se me corte La cámara Para estudiar esto Está bueno Hacerlo con un profesor Porque necesitas Alguien que te escuche Y también está bueno Hacer ejercicios Yo cuando lo estudié En la MC En la Escuela de la Música Contemporánea Los tipos Hacían muy a poco Y por ejemplo Los primeros ejercicios Que nos hacían cantar Eran tipo Do, Re Acá entonces Por ejemplo No sé Si tengo este Le recibo tres Y yo barro un Do Era tipo Do, Do Re, Do, Do Re, Re Re, Do Re, Do Entonces Este tipo de ejercicios Están buenos Te van guiando Primero empezás Do, Re Después haces Do, Re, Mi Y de a poco Vas armando toda la escala Con todos los intervalos Pero está bueno Que haya alguien Que te pueda escuchar Para hacer eso Porque si no Es como Hacerlo solo Por ahí es medio complicado Le voy a pasar un ejercicio Que está bueno Que sería Básicamente Cantar toda la escala de Do Y usando la nota Do Como nota pedal Entonces Cada nota que voy a cantar La voy a referenciar En el Do Te lo muestro Si yo agarro este Do Hago Do, Do Do, Re Do, Mi Do, Fa Do, Sol Do, La Do, Si Do, Do Y ahí vuelvo Do, 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 Si Do, La Do, Sol Do, Fa Do, Mi Do, Re Do, Do Entonces Está bueno Que sirve eso Para clavar bien la tónica Para tenerla bien Agarrada la tónica Y también lo que está bueno hacer es Hacerlo con la mano Tipo guitarra Do, Do Do, Re Do, Mi Do, Fa Do, Sol Do, La Do, Si Do, Do Como si me estuviese tocando esta posición ¿Se entiende? Entonces cuando uno hace ese gesto Como si estuviese haciéndolo en la mano También te ayuda ¿No? Y después ahí vamos a volver Do, Do Do Do, Si Do, La Como si fuera esto ¿No? Do, Do Do, La Do, Si Do, Sol Do, Fa Do, Mi Do, Re Do, Do Entonces eso también está bueno Como hacer el gesto de cuando uno toca la escala En la guitarra ¿No? Do, Re Do, Mi Do, Fa Do, Sol Do, La Do, Si Do, Do Eso está bueno Para mí ayuda ¿No? Otro ejercicio que se puede hacer es Lo que se llama una Quironimia ¿No? La Quironimia es como marcar las alturas con la mano Si yo tengo un Do, Re Hago Do, Re Do, Re Do, Re, Mi Mi, Re, Do Marcar con la mano como si fueran diferentes niveles ¿No? Como si fueran pisos O sea Como la planta baja El primer piso es seguro ¿No? Do, Re, Mi Fa Mi, Re, Do Y la mano te ayuda Esto que se llama Quironimia Es como una estrategia muy típica para cantar Porque lo difícil de cantar es que Digamos, cuando uno toca la guitarra Toca el piano El instrumento está fuera ¿No? Pero cuando vos cantás El instrumento lo manejás con tu mente Entonces muchas veces La mano te ayuda A que la laringe se dé cuenta Tipo que tiene que subir Do, Re, Do ¿Se entiende? Como que el gesto Que uno hace con la mano Ayuda a que La laringe se pueda guiar mejor ¿No? Eso lo aprendí en Bellas Artes Y está muy bueno Es como un método de canto Que se usa hace mil años Y para mí está bueno usarlo para Cuando uno estudia audio perceptiva Ahí va Bueno, otra cosa que pueden hacer Como les había comentado antes Para practicar intervalos Es entrar en la página Teoria.com ¿No? Y ahí vos tenés dictado de intervalos Donde la máquina toca un intervalo Y vos tenés que reconocerlo ¿No? No sé La máquina ponele que hace Vos lo escuchás Y la idea cual es Que vos lo cantás Y entonces lo asociás Eso sería una tercera mayor Ahí toqué Fa La ¿No? Tipo el himno Entonces eso está bueno Y lo que está bueno En esa página Es que vos podés Tipo Primero arrancar de a poco ¿No? Onda Elijo hacer segundas Y terceras Después podés hacer segundas Terceras Y quintas Entonces le vas alegrando Los intervalos de a poco Y eso te permite ir progresivamente ¿No? Escuchando Y como les había dicho antes Lo que está bueno Que ustedes prestan atención Es a la distancia intervalica En el sentido de Si lo que estoy escuchando Suena Como muy lejano O muy cercano ¿No? O sea Si yo hago esto Y eso suena más lejano Que si yo hago esto ¿Se entiende? Entonces Está bueno ahí Prestar atención A si la segunda nota Que escucho Está muy lejos O si está más cerca ¿No? Entonces todas esas estrategias Te sirven Entonces bueno Como les comenté Cuando empezó el video Cuando yo estudiaba En Bellas Artes Que tenía esa materia Que era un embole Me puse a transcribir Era Transcripto Crimen ¿No? Y yo sabía Que Crimen está en Mi Mi mayor ¿No? Entonces Yo me acordaba De la melodía Que hacía ¿No? Y lo que fui haciendo Fue como Ir buscando cada intervalo En relación A estas canciones De referencia ¿No? Entonces Me di cuenta Que en el primer intervalo Era una quinta ¿No? Que sería La tonalidad de Mi Sería como hacer Mi Si Entonces ahí ya Como que digo Bueno El tema arranca Con una quinta Un salto de quinta Y la Lo que sería La segunda nota ¿No? Después del Si Digo Bueno A ver Hay diferentes formas De hacerlo Vos podés asociar Esa nota A la nota anterior O también la podés asociar A la tónica ¿No? Para mí toda la vida Fue más fácil Asociar siempre Con relación A la tónica Entonces si yo hago Ese Si yo lo relaciono A la tónica Sería hacer Entonces Eso sería una cuarta ¿No? Entonces básicamente Yo sabía Que si es una cuarta Y estoy en Mi La nota va a ser La Entonces básicamente Lo que me di cuenta Fue bueno La melodía arranca Y hace Mi Si La ¿No? Entonces cuando yo tenés esto Después aparece una nota Que no está acá Que se viene a tercera menor Pero bueno La idea es Como les digo Porque justo ahí Vete un intercambio Maval Será Tiene el tema Pero básicamente La idea es que uno A ver una melodía Siempre la puede ir sacando Usando estos intervalos ¿No? Entonces Para mí la mejor forma Siempre relacionando Cada nota de la melodía Relación a la tónica A mí esa es la forma Que más me resultó También uno puede asociar A la nota anterior Pero para mí Eso fue más difícil Siempre A mí siempre más me gustó Asociar todo con la tónica ¿No? Tenir bien presente la tónica ¿No? Como el piso Y a partir de ahí Vas descifrando Cada nota De la melodía Relación a la tónica Ahí va Algo que pueden hacer Si les cuesta Cantar en do Porque hay gente Que el do Le queda muy grave ¿No? Este do Algo que pueden hacer Es usar lo que se llama El do movible ¿No? Que sería básicamente Agarrar otra nota Como tónica Entonces por ejemplo Yo puedo agarrar un mi Y lo que se hace Con el do movible Es llamar al mi Como si fuera do Entonces si yo tengo Que cantar una segunda Hago Do, re ¿No? Y de esa forma Es como que vas cantando Las notas ¿No? Los intervalos Usando siempre Do, re, mi, fa, sol, la, si Independientemente Si estás en do o no Y algunos me dirán Como que es medio raro ¿No? Hay gente como que esto Como que no le cierra Le llama la atención O le hace ruido Pero básicamente Esto te sirve Para poder practicar Todos los intervalos Si estás preocupado Por decir Mi y fa sosterío ¿No? Mi Fa sosterío O sea Es como decir Do, re Es como si dijéramos Uno, dos ¿No? Uno, dos Entonces si yo quiero Cantar No sé Una quinta Hago Do, sol Una cuarta Hago Una tercera El do movible Basicamente es eso Te permite a vos Pensar Independientemente De la tónica De la altura A la que vos estés Pensar A esa primera nota Esa tónica Como do Entonces todo lo que vos Toques después Lo vas a asociar A esa tónica A la que vos llamaste do Entonces Este sistema De do movible Sirve para que Mucha gente A la que le cuesta Cantar Por ejemplo En do Porque es muy grave Pueda cantar En otra tonalidad Pero igualmente Seguir pensándolo Como do, re, in, fa, sol, la, si ¿No? Y básicamente sería Como pensar Interválicamente Más allá del nombre real De la nota Entonces eso está bueno Y también cuando uno Va avanzando Con los ejercicios De solfeo Entonado Digamos Lo que también se hace Es que por ahí Se lee En otra tonalidad No sé Se lee por ejemplo En fa Pero al fa Se lo llama do Entonces si vos lees Por ejemplo Si vos tenés escrito La nota fa y la Lo vas a leer Como do, mi Entonces ahí Lo que vos estás yendo Es la relación Que hay de terceras ¿Se entiende? Más allá del nombre De la nota Para mucha gente Que viene más Del palo clásico Esto es medio raro Medio extraño Pero cuando uno Se acostumbra A este sistema Está bastante bueno Porque es como que Finalmente lo que uno lee Es como la distancia Entre las notas Más allá del nombre De la nota ¿No? Y está bueno Porque cuando te acostumbras Y le agarrás cancha Se vuelve muy práctico ¿No? Pero bueno Básicamente En una etapa inicial Yo diría El do movilio Lo pueden usar Justamente Si les cuesta Cantar en do Agarren otra nota Como tónica Y llamenla do igual Porque lo que importa Es que ustedes Mantengan bien La relación Interválica ¿No? Entre las notas Entonces si yo No sé Me pongo en sol ¿No? Y este sol Lo llamo do Do Re Mi ¿No? Lo que dice ahí Fue como Sol La Si En nota real Pero en do movilio Sería do Re Mi Y esto le va a permitir Justamente Poder moverse De tonalidad Sin estar preocupado Por el nombre real De la nota Entonces cuando uno Hace ejercicios De audio perceptivo Así de solfeo Entonado Está bueno Es muy práctico ¿No? Porque hay gente Que le cuesta mucho Por ahí cantar en do Hay gente que no llega A este do Le queda muy grave ¿No? Entonces a esas personas Por ahí Tienen que cambiar el do Poner otro do A donde en realidad Lo que estamos haciendo Es llamar a do Como si fuera El uno ¿No? Como la tónica La nota uno De la escala Entonces yo creo Que está bueno Es un sistema Que es práctico Y para mí Me sirvió Cuando estudié Y yo cuando Cuando doy clase También Si veo que a mi alumno Le está quedando Medio grave El do Le digo bueno Pará Agarremos otra nota Como do No sé Un mi emol Lo entiendes Ahí va Así que bueno Como les dije Me parece que La audio perceptiva Es una materia Un área Del estudio De la música Que es fundamental Yo les recomiendo Que le den bola Que no lo dejen pasar Les recomiendo Que si les interesa Se busquen un profesor Para estudiar O que me giran A mi Porque la verdad Que es Cuando uno empieza A estudiar Audio perceptiva Y empieza a progresar Empieza a avanzar Es como que Te abre la cabeza Y te abre el oído Entonces está buenísimo Para mí te hace crecer Un montón como músico Además otra cosa A mi un montón de veces Me dijeron Eh vos tenés buen oído Pero una cosa Es el oído Que uno traiga De fábrica Digamos Sí Naturalmente Y otra cosa Es que Uno además Tiene que entrenar El oído Tiene que educarlo Entonces vos podés Tener un buen oído Naturalmente Porque arrancaste De chico Y más o menos Te das cuenta Cómo son los acuerdos De una canción Pero si uno Educa el oído Estudando audio perceptiva Lo va entrenando El oído Y eso Va a ser otra cosa Vas a poder Llegar a un nivel Más alto Quizás solamente Te quedás Con lo que aprendiste Intuitivamente O con lo que te salió Naturalmente Tocando Entonces Eso sería como un mito Que hay que romper O sea Tenés buen oído Sí Vos podés tener buen oído Pero si vos encima Lo educás el oído Estudiando audio perceptiva Estudiando los intervalos Haciendo dictados Melódicos Rítmicos Escuchando progresiones De acordes Escuchando intervalos Bueno Obviamente tu oído Va a ser Mucho mayor O sea Vas a tener mucho más oído Y tu oído Va a escuchar mucho más Entonces Me parece a mí Que La audio perceptiva Debería ser una materia No sé si decir obligatoria Pero Debería ser fundamental Para cualquier músico Que quiera Progresar y avanzar ¿No? En su formación Y obviamente En todo lo que serían Los recintos De educación musical ¿No? O sea A veces te enteras Que hay carreras De educación musical A donde no hay Audio perceptiva No hay entrenamiento objetivo Y para mí Eso es un pecado Porque Es como les digo Es como alguien Que estudia pintura Y no No entrena su vista Su Su ojo Bueno Si estudiabas música Si querías ser músico Tenés que Entrenar a tu oído Si no Es medio en vano Para mí ¿No? Pero bueno Una humilde opinión Si quieren mejorar el oído Estudien audio perceptiva Así que bueno Para ir terminando Como les dije Yo creo que el audio perceptiva Es fundamental En el estudio de la música De todo lo que yo estudié en mi vida Me parece que es lo más importante De todo lo que estudié de música Porque es lo que te abre el oído Es lo que te permite entrenar el oído Y desarrollar el oído interno ¿No? O sea Ustedes tengan en cuenta No sé Un tipo como Beethoven Que se quedó sordo Pero pudo seguir componiendo Y es porque el chabón Tenía totalmente desarrollado El oído interno Entonces el chabón Escuchaba la música En su cabeza Independientemente De si podía escuchar El sonido Con sus oídos ¿No? Entonces Cuando vos desarrollaste Tu oído interno Te permite escuchar La música en tu cabeza Y te permite Al mismo tiempo Poder Bajar Lo que suene a tu cabeza A un papel ¿No? O mismo el instrumento Porque cuando Tenés bien claro Lo que está sonando Es más fácil De plasmarlo En el instrumento Que vos tocás Sea en la guitarra En el piano ¿No? Así que bueno Yo creo que es Algo fundamental Obvio perceptiva Y bueno Como les dije Les recomiendo Que se busquen un profesor Si les interesa Escúbeme a mí también Tengo precios cuidados Antiinflacionarios Y bueno Les agradezco a todos Por la buena onda Y que siga la música Y que siga la música Y que siga la música